¡Qué suerte tienes, cabrón! ¿Me apuñalaste? ¡Qué suerte tienes, cabrón! 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 ¿Me apuñalaste? ¡Me apuñalaste la vida! ¡Ni siquiera te conozco! ¡He venido a vengarme! ¡El sicario que mató al Zaguaro! ¡Mató a mi esposa! ¡Pero parece que hoy mato dos pájaros de un tiro! ¿Podemos detenernos un poco? ¿Quieres que lo hablemos? Nunca voy a dejar de perseguirte. ¿Qué? Oye, todo lo que quieras, te voy a encontrar. ¿Por qué? ¡Te voy a arruinar la vida como tú arruinaste la mía! ¡Oye, ni siquiera te conozco! ¡Me corazón! ¡Pero qué pe... ¡Wow! ¿En serio? Que sea una buena lección de lo tóxica que es la ira. Venezuela, Uruguay... Barcelona. ¿Quién eres? ¡Tú! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal!